Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el viaje astral de personajes célebres del pasado edgar alan poe nació el 19 de enero del año 1809 en boston massachusetts estados unidos fue escritor editor y crítico literario poe es mejor conocido por su poesía y sus cuentos en particular sus historias de misterio y larrando lo macabro fue uno de los primeros practicantes del país en la historia corta se le considera el inventor del género de ficción y se le atribuye además su contribución al género emergente de la ciencia ficción fue el primer escritor estadounidense famoso en ganarse la vida sólo escribiendo lo que le proporcionó una vida y una carrera financieramente difícil un ensayo escrito en el año 1848 incluía una teoría cosmológica que presagiaba la teoría del big bang así como la primera solución plausible a la paradoja de olvers una paradoja ocurre cuando se llega a dos resultados opuestos utilizando dos métodos de razonamiento en apariencia válidos la paradoja de olvers recibe el nombre del físico y astrónomo alemán wilhelm olvers que postuló esta paradoja en la década de 1820 olvers propuso que el cielo no brilla uniformemente durante la noche porque aunque el universo es infinito las estrellas no están distribuidas de manera uniforme a principios del siglo 17 el astrónomo alemán joans kepler utilizó la paradoja para respaldar la idea de que el universo es infinito existe la extendida creencia de que poe practicaba lo que hoy en día se conoce como la técnica del sueño lúcido algunas personas pueden entrar en un sueño y ser plenamente conscientes del hecho de que en realidad está soñando un sueño lúcido se define como un sueño durante el cual los soñadores mientras sueña son conscientes de que están soñando el primer registro de sueños lúcidos aparece en el tratado en sueños del antiguo filósofo griego aristóteles en él describe una instancia de autoconciencia durante un estado de sueño en el año 1800 hablar de sueños lúcidos se asemejaba mucho a la brujería edgar alan poe sufrió pesadillas a lo largo de su vida y se decía que a veces inspiraban sus poemas y cuentos también escribió varios poemas sobre el fenómeno de los sueños como dreamland y a dream within a dream también poe escribió en su ensayo de 1839 una opinión sobre los sueños los sueños son una poderosa forma de conciencia decía esta creencia se basa sobre todo en la obra de su autoría denominada eureka un poema en prosa por evitó el método científico en esta obra y según menciona la crítica literaria escribió sólo guiándose en su intuición por esta razón lo consideraba una obra de arte no ciencia pero él insistió en que lo escrito era totalmente cierto y la consideró su obra maestra de su carrera publicado originalmente en 1848 eureka es el libro de poe sobre cómo se formó el universo cómo funciona y cuál podría ser su futuro poe proporciona una explicación física y científica de la interconexión de todas las cosas una idea que se afianza en el corazón de gran parte del romanticismo del siglo 19 poe ubicaba a eureka en contexto explicando la excelente comprensión de poe de los nuevos desarrollos de la astronomía de ese momento sus proyecciones a menudo presienten lo que vendría después poe es especialmente bueno describiendo el espacio-tiempo y el cierre conexiones entre eureka y el pensamiento y las actitudes de su época también presenta un texto cuidadosamente editado que incluyen las propias enmiendas de poe de varias copias que marcó para la reimpresión revisadas que esperaba seguir y documentos relacionados queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar y y y y y y y y y